La vida de Grigoyen por Gálvez. Mi viejo. Y San Martín. Seguramente el casamiento, cuando di mi primer discurso en la política, que tenía 19 años. El crecimiento de mi viejo. El básquet. Banda Norte y Axie Juega Lille. Son dos, no puedo decir uno solo. Me gusta practicar un cobre del chico que lo hago, que es Winser. El ring cuarto. Mejorar la calidad de los servicios públicos. Acercar la salud pública al ciudadano. Necesitamos un hospital municipal de urgencias. Y una inversión en las escuelas públicas para equiparar la educación pública a la educación privada. Vivir en paz como vivo hasta el día de hoy. Y eso no voy a saber sin conseguir dónde morir. En cuanto a la política, no tener una estructura de mucho tiempo, de muchos años o que haya sido construida y que hoy nosotros podamos utilizar para que sea más fácil ganar una elección. Creo que hablar con sinceridad y haber construido un espacio que cada día se va rodando de mejor gente. En cuanto a la segunda institución en la educación pública a la educación pública a la educación pública a la educación pública. Gracias por ver el video.